La vida íntima de Juan Vicente Gómez Aunque usted no lo crea, hay venezolanos en este momento que invocan el espíritu del benemérito, General Juan Vicente Gómez. Invocan el espíritu de Juan Vicente Gómez para que le solucionen sus problemas difíciles, que requieran una intervención dinámica. Esto cuesta trabajo creerlo, pero como usted en este momento no lo cree, como tampoco lo creía yo, hay que ir a Maracay, al panteón del General Juan Vicente Gómez. En el panteón de Gómez hay 100 placas, dándole gracias al benemérito, por los favores recibidos. Otros le invocan y le piden pleitesía o le hacen misa. Como ustedes saben, el General Juan Vicente Gómez, que reposa en el panteón de Maracay, nació el 24 de julio, el 24 de julio de 1857, y murió el 17 de diciembre de 1935. Es decir, nació la misma fecha que nació Bolívar, y murió la misma fecha que murió Bolívar. Dicen que esto no es cierto, pero es rigurosamente histórico. Pero hay una cosa muy curiosa. Hay dos placas que han desaparecido. Una que toda la familia Gómez colocó días después de la muerte de Gómez. La placa decía, a papá Gómez, sus hijos. Esta placa desapareció. Y otra placa muy curiosa de Eloy Tarazona, el fiel espaldero de Gómez. El indio Tarazona, a quien Gómez le dio el grado de coronel. Ese decía, a mi padre Juan Vicente Gómez, a quien todo debo, Eloy Tarazona. Lo cierto es que el Panteón de Gómez sigue siendo visitado. Así que si usted va a ir a Maracay, es bueno que usted vea los testimonios de los favores recibidos. Porque eso le va a contribuir mejor para que entienda la naturaleza del venezolano. Y lo raro que es este país. Salón de la Casa de Doña Juana Cristina Gómez de Martínez. Ella es la sexta de los ocho hijos del Benemérito. General Juan Vicente Gómez. Y Doña Dolores Amelia. Tenía de todo y él se iba a San Antonio del Tacho a la vender y todo. Tenía muy buena reputación, porque era muy correcto en el pago. Él tenía dinero. Bueno, esa hacienda era de sus padres, la mulera. Es correcto. Que también fue confiscada. Él se levantaba muy temprano y era su, después del desayuno, su cuestión de gobierno. Y después entonces salíamos todos juntos aquí a la delicia, donde murió. Que se la tumbaron a casa. Y ahí nos sentábamos todos y ponían fruta. Y después veníamos a almorzar, él dormía a la siesta. Y entonces a las cuatro de la tarde estábamos otra vez lo que era el Club Bolívar, al lado del Hotel Jardín. Y él se sentaba ahí hasta las siete de la noche. Él era muy recto todo, pero muy... Éramos más bien un pochelero con la familia. Con todo, con todo. ¿Te echaba chiste, no? Sí. ¿Qué significa, por ejemplo, ser la hija del Benemérito? No, es que sinceramente, nosotros todos, empezando por mí, ha sido una veneración con la memoria de papá. Y un respeto a su memoria. Para nosotros se ha identificado lo más grande. Nosotros conocemos a Gómez también a través, por ejemplo, de los guantes, el uso de los guantes. Entonces se contegieron muchísimas historias que de pronto era que tenía una enfermedad o que no le gustaba darle la mano a las personas sin tener los guantes. ¿Realmente nos podría decir por qué él usaba esos guantes? Yo es verdad que siempre los usaba, pero yo creo que más bien era porque daba mucho la mano. Porque ya vas a ver las fotos que tengo de papá en la playa, en la arena, con nosotros sentados y todos, estás sin guantes. En el tiempo de Antonio Guzmán Blanco, en 1870, empieza a tratar de sacar de la ruina inmensa que quedaba en la Guerra Federal. Reconstituir un país de sus cenizas y volver a construir un país lentamente, en todos los aspectos. En lo económico, lo social, lo político, lo cultural. Y hace un gran esfuerzo, evidentemente grande, que no logra transformar. De tal modo, cuando desaparece Guzmán, que era un caudillo ilustrado con ideas, no encuentra un reemplazo inmediato. Quien lo reemplaza es Joaquín Crespo, que no estaba muy lejos de ser el entonces. Viene la invasión de Castro, que Castro no tenía las condiciones de un caudillo, sino de un jefe militar. Pero era un caudillo en un sentido tradicional de la palabra. Eso era Juan Vicente Gómez. Que era un caudillo, un hombre con un gran sentido de lo que era el poder y con un gran sentido de lo que era un país. Juan Vicente Gómez empieza a rehacer un país. Crea por primera vez lo que es un Estado venezolano que no existía. Unifica al Estado. Crea las rentas nacionales. Unifica al país. Lo conecta. Creó formas nacionales de gobierno. Creó un ejército nacional. Hizo una cosa increíble. Acabó con las guerras civiles. La última guerra civil venezolana terminó con la victoria de Gómez, en Ciudad Bolívar, en 1903. Y entonces no hubo más nunca una guerra civil en Venezuela en el siglo XIX. Hubo más de 90 guerras civiles. Creó una hacienda pública nacional que no existía. Pagó una inmensa deuda que venía arrastrando el país desde la independencia. Y logró que Venezuela fuera un país sin deuda externa. Y con reservas monetarias. Bueno, esas fueron las obras de Juan Vicente Gómez. Los andinos en el poder. Que se extiende por medio siglo. Primero con Cipriano Castro. Desde 1899 a 1908. Despojado de un gobierno mediante un tranquilo golpe de Estado. Orquestado por su lugar teniente y compadre Juan Vicente Gómez. Quien gobernaría con Ferri a mano desde 1908 hasta su muerte natural el 17 de diciembre de 1935. A él le seguirían Eleazar López Contreras en 1936 y 1941. Y finalmente Isaías Medina Angarita, 1941 y 1945. Con poco más de 40 años de edad, Vicente Gómez, aquel tachirense nacido en la mulera cerca de San Antonio. Pronto se uniría a los grupos armados incitados por Cipriano Castro contra el gobierno del presidente Ignacio Andrade. Entre 1898 y 1899. Desde ese momento inicia su vida política y pública, Juan Vicente Gómez. Era la mano derecha del cabito, como también se conocía al presidente Castro. Era su amigo y su compadre. De confianza, en ello iba el aumento, toda vez que Gómez se encargara de aplastar todas aquellas conspiraciones formadas contra el gobierno. Así la confianza absoluta en su compadre convierte a Gómez primero gobernador de Caracas y luego vicepresidente de la república. Con Juan Vicente Gómez, el último caudillo militar, se producirían en Venezuela cambios trascendentales. En sus estructuras políticas, económicas, culturales y sociales, que definirían para siempre el final de la Venezuela agropecuaria, del caudillismo y las guerras civiles. Dando continuidad a la modernidad promovida en aquel tiempo por Antonio Guzmán Blanco, así como el inicio de la Venezuela petrolera. Su gobierno se ha llamado ostentosamente la rehabilitación nacional y se inaugura oficialmente bajo el lema Unión, Paz y Trabajo. Que era unión, establecer autoridad en todo el país, rompiendo las parcelas de poder que los caudillos habían sido regionalmente. Que era la paz, la extinción de la guerra civil, la atención de los caudillos y la creación del ejército nacional. Que dependerían del jefe supremo, que era él y que era trabajo regresar a los venezolanos a un ideal de vida simple, vida de productor agrícola, de lo que había sido y de lo que había visto toda su vida hasta entonces. El gobierno de Gómez es la dictadura más larga y cruel que ha sufrido Venezuela en toda su historia republicana. Fue un régimen despótico, autocrático y personalista, que se caracterizó también por el nepotismo. Gobernó a Venezuela en forma directa o indirecta durante 27 años y se convirtió en el más grande latifundista. Fue dueño del más de 60% de todo el ganado del país y familiares y allegados ostentaron el poder político, económico y militar. En algunas de las principales ciudades del país controló el monopolio del servicio de electricidad y pequeñas industrias. Fue en su gobierno que comenzó la explotación petrolera y adquirió su ganancia, aniquilación del caudillismo a través de la modernización del ejército nacional y de una política de construcción de caminos y carreteras, que hizo posible el efectivo desplazamiento del ejército accionario, el gobierno central a todos los rincones del país. La penetración imperialista en Venezuela y el neocolonialismo en Venezuela, proceso que ocurre de manera creciente, mediante inversiones de capital extranjero atraído por una sostenida política complaciente entreguismo. Gómez contó desde el comienzo de su gobierno con el apoyo y la colaboración de las potencias extranjeras. Los gobiernos de Estados Unidos, Inglaterra, Holanda, Francia y Alemania se apresuraron a prestarle cualquier tipo de ayuda para mantenerlo en el poder. Juan Vicente Gómez se asesoraba de grandes intelectuales, él tenía conciencia de lo que era el poder. Persiguió todo intento de formación de partidos políticos y prohibió toda forma de propaganda a favor del comunismo. Continuó la modernización de la Fuerza Armada, instauró el servicio militar obligatorio, organizó la academia militar y la escuela de aviación militar. Fue llamado benemérito, adjetivo usado para calificar aquel que era merecedor de una distinción. Y su historia fue llevada a la pantalla venezolana para recrear la realidad de su tiempo. Tiempo, finalmente, a esta nueva estructura de la Venezuela rural sobre el siglo XX notó nuevos cambios de Juan Vicente Gómez y de la teoría de paz política y social impuesta por el dictador a través del uso de la fuerza militar y de la restricción de las libertades, del exterminio de los caudillos y de la persecución de sus opositores, de la unificación territorial, del dinero proveniente de la industria petrolera, del apoyo brindado por el capital extranjero y de la labor de los hombres de letras de servicio del régimen. De los que se rodeó el general y conformaron el gabinete de gobierno durante 27 años, la más larga dictadura vivida por Venezuela. Estos cambios se hacen sentir en los ámbitos de la vida nacional, especialmente en lo social y lo económico. En los años del gobencismo se dejarán ver en el comercio, de las modas, en la arquitectura, en el crecimiento urbano, en las principales ciudades y pueblos. Eran casas coloniales y cada vez estrechas. Se veían llenas de gente, de vehículos combinados con un tiempo en forma de transporte y luego irían desapareciendo y quedando en el pasado. En la Venezuela y otros edificios públicos construidos en tiempos de Guzmán Blanco se venían opacados por nuevas y más modernas construcciones. Hoteles, bancos, casas de comercio, residencias, avenidas y plazas, que sería un signo de un país bajo la tutela de un régimen. Juan Vicente Gómez deja en el pasado una realidad rural, el ocaso de una Venezuela gómezista y el inicio de una Venezuela petrolera. Amigos, un dato curioso. Juan Vicente Gómez no gobernó desde la capital, ya que la ciudad caraqueña contaba con medios de comunicación como las revistas y los periódicos y estaban al tanto de lo que le había hecho su compadre Cipriano Castro. Luego de haberse instalado en Maracay, la llamó Ciudad Jardín y también la convirtió en la cuna de la aviación, ya que allí fue donde llegó el primer avión a Venezuela. Ya para la época gómezista, los cielos venezolanos perdían la inocencia, ya que la ciudad de Maracay sobrevolaban aviones. Amigos, los invito a que vayan a la ciudad de Maracay y conozcan con sus propios ojos las construcciones de Juan Vicente Gómez y el panteón de Juan Vicente Gómez y conozcan un poco más sobre la cuna de la aviación. Gómez realizó la plaza Bolívar más grande de Venezuela y todavía se conserva una de sus casas que es utilizada para festejos. Con alguno de sus presos construyó las carreteras de la Costa de Oro, construyó la mayoría de los aeropuertos de Venezuela, amplió la red telegráfica que conectó a todo el país y creó la primera línea aérea aeropostal venezolana. Esto fue Historia y verdades de Venezuela. Suscríbete, dale like y comparte. ¡Chao!